Vamos a otro tema, las proyecciones científicas indican que en una década más los cielos de Chile concentrarán el 70% de la capacidad mundial para la observación astronómica Pese a ello, existe una amenaza latente El 62% de la población en el mundo no ve las estrellas por la contaminación lumínica Nuestro país no está exento del fenómeno y por eso ya se comienza a adoptar medidas El informe es de Agustín Benapreci Esta maravilla de cielo con sus estrellas y claridad visual para verlas se está transformando en un privilegio De hecho Chile toma relevancia mundial por sus condiciones naturales de observación y en 10 años más concentrará el 70% de la capacidad astronómica global Uno de los proyectos emblemáticos es ALMA Ubicado en San Pedro de Atacama, ahí se construye el que será el mayor telescopio milimétrico a nivel mundial para estudiar el universo El director de ESO, Massimo Tarengui, insiste en respetar el cielo y potenciar a Chile como el país de la astronomía mundial Es un valor importante para la humanidad Y mantener el cielo puro, no contaminado, de pulvo o luz es fundamental para continuar la exploración del universo Instalaciones de primer nivel en las que trabajan científicos de todo el planeta Se espera que dentro de un par de años existan 66 antenas y los ojos del mundo sin duda estarán enfocados en Chile Pero existe una amenaza latente La contaminación lumínica podría destruir los sueños de los científicos e interferir en el proceso de exploración astronómica Y las cifras son alarmantes El 99% del territorio europeo no ve la estrella El 99% del territorio norteamericano no ve la estrella Y de nuestro territorio habitado en Chile, el 87% Que es donde vive la gente, no puede ver la estrella Por eso se realizó Noche Cero, el primer seminario latinoamericano en reunir a expertos en iluminación Astrónomos, fotógrafos y personalidades de todo el mundo bajo el lema Recuperar la noche estrellada El apuro del progreso de Chile que en realidad está progresando muy rápido No hace olvidar de repente estas cosas tan hermosas que tenemos A un país que tiene muchas singularidades, no como tener el cielo más transparente del planeta Nuestro gran desafío es educar y advertir Desafortunadamente el 80% de la población no sabe que esto es un problema Entonces es difícil convencer a personas a arreglar algo que no entienden Y claro, la idea es enseñar que la luz de las ciudades no debe apuntar en dirección al cielo Algo que ya se aplica en San Pedro de Atacama con la luminaria pública Y donde las futuras generaciones son parte importante del proceso Nosotros en esta actividad le vamos a enseñar a los niños a hacer un disco de Newton La base de esta actividad es que comprendan cómo se compone la luz blanca Y que entiendan que la luz blanca está compuesta de los colores de la luz Distintas actividades y con ejemplos claros de cómo afecta la contaminación lumínica En la observación de las estrellas Finalmente los pequeños juraron como embajadores de la luz Yo Yo Me comprometo Me comprometo A cuidar los cielos de Atacama A cuidar los cielos de Atacama Nochecero no se quedó solo en las palabras Y mediante un manifiesto firmaron un compromiso de cara al futuro Chile ha sido protagonista de la astronomía y la iluminación Veremos qué pasa a futuro con la problemática de la contaminación lumínica Por informe de los enviados especiales a San Pedro de Atacama Juan Pablo Muñoz Agustín Menaprés